Música Creo que lo importante acá es poder vivir de pie, ¿no? Tengo la capacidad de transmitir o de enfrentar la discapacidad con fortaleza, eso es como que me da mucha satisfacción, ¿no? Que me vean de esa forma, ¿no? generalmente la discapacidad es sinónimo de tristeza, de infelicidad, de lástima y yo estoy tratando de que la gente entienda que una persona con discapacidad puede ser feliz de que una persona con discapacidad puede formar familia, que puede viajar que si uno busca con la discapacidad encuentra y yo estoy tratando de que la gente entienda que una persona con discapacidad puede ser feliz Cepillándose los dientes, parado, vestirse, bajar una escalera, lavarse las manos, cocinar, caminar de la mano de mi señora o abrazando un hijo, creo que eso es lo más importante que tiene esto ¡Gracias! 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 Pero lo que lo importante acá es poder vivir de pie, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!